Bueno señores, para acabar el mes de marzo, vamos con preguntas y respuestas. Debo decir que es bastante increíble y a la vez terrorífico como el tiempo pasa volando, ya estamos a finales de marzo y hace poco pareciera que iniciamos el año 2024. Por eso señores, aprovechen todo el tiempo que puedan. Gente, sean bienvenidos a Black Clover Pier número 86, si no me equivoco, ya si me equivoco pongo el número correcto, donde voy a responder más preguntas de la comunidad. Pero tranquilo, si tu pregunta no ha salido, no te preocupes. Si este video llega a unos, vamos a ponerlo bajito, unos 400 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto subo el siguiente pier, pero todo depende de ustedes. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. Vamos con la pregunta de Adrián. No se me ocurre nada, pero quiero que leas esto. Muchas gracias por los resúmenes del manga. La verdad me hace sentir muy bien al escucharte. La edición de los videos, la música, todo. Realmente esto es un muy buen contenido. Sigue así y no te rindas. Muchas gracias, mi estimado Adrián. Y posiblemente pareciera esto que lo he escogido yo, pero no. Les hago recordar siempre que las preguntas las escoge una página web. Y ya que me han gustado mucho las palabras que me has comentado, mi estimado Adrián, voy a dar el tiempo para responder y contarte algo más. Pero posiblemente algunos solamente quieran escuchar preguntas en referencia a Black Clover. Así que te dejo aquí abajito el minuto para que vayas directamente a escucharlas. Ahora sí, yo debería darle las gracias a ustedes por el apoyo que le brindan a los resúmenes del manga, en especial el de Black Clover. Aunque también añado los spoilers que suelo narrarlos y contarles mi opinión. Más bien me parece algo bastante interesante que me digas que te agrada el escucharme, porque pues hace tiempo, hace muchos años, me habían dicho que mi voz no era tan agraciable. Pero actualmente muchas personas me lo cuentan ya que les gusta como narro. Con respecto a la edición de vídeos, la verdad muchas gracias. Siempre trato de mejorar la edición de los vídeos. Sé que mi edición no es la mejor, pero es la que puedo hacer con la PC que tengo. Ahora, con el tema de la música, sinceramente me alegró bastante que haya tenido una buena recepción. No es una música súper buena, pero es la que puedo encontrar de forma gratuita en la biblioteca de YouTube. De esa forma no tengo problemas con el copyright. Y en la parte final dice que no nos rindamos, sin duda no lo voy a hacer mi estimado, porque nunca rendirme es de mi magia. Ah no, esa es la enseñanza que me dejó Black Clover. Por supuesto, ustedes tampoco se rindan, nunca lo hagan muchachos. Recuerden que siempre vamos a caer, lo importante es levantarnos. Y ahora vamos con las preguntas de Black Clover, vamos con la pregunta de Wallos. Hola Vic, buenas desde Argentina. Hola Pati, un saludo pro desde Perú. Quería preguntarte o quería preguntar por qué nadie acepta que Astin Noel es el mejor chip de Black Clover. Bueno, mi estimado es que no le saben, nada mentira. La idea es que para eso son los chip, para que uno pueda relacionar a un personaje con otro y se forme una historia amorosa. En mi caso yo pienso que Astin se queda con Noel, pero eso no me impide que también respete y escuche o lea las opiniones de otras personas que quieren que Astin se quede con otro personaje, por ejemplo Mimosa, Uichika o la Sister Lily. Pero bueno, de eso tratan los gustos, mi estimado. Cualquiera puede pensar con quién se queda Astin, incluso con Juno, incluso con Beto, con Yami, con Nacho, quien sea, loco. Menos con Mari, esa cosa no. La cuestión es que todo sea con respeto. Vamos con las preguntas de Pedro. Hola Vic, saludos desde Chicago. Un saludo para ti, brother, desde Perú. 1. Para ti, ¿cuál sería la motivación que tuvo Lucius para querer cambiar el mundo? Vale, eso es algo que posiblemente se muestre más a profundidad en el pasado de Lucius. El detalle es que más o menos podemos saber un poquito acerca de ello si leemos nuevamente la primera página del capítulo 333, donde Lucius vuelve a decir esa mítica frase o ese mítico diálogo de Julius, en la cual si no me equivoco dice lo siguiente. Y entonces pensé, lo que debería ser y lo que podría ser. Yo creo que Lucius estaba sentadito y estaba pensando, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué mis hermanos brincan como conejitos y yo estoy sentado en silla de ruedas? ¿Por qué tengo dos almas en mi cuerpo y los demás tienen una? ¿Por qué tengo bastante poder o por qué pienso así? Y de paso anexamos a la parte de abajo, donde si tienes dudas o buscas respuestas, tienes que ir con Astro. Y yo creo que Astro le mostró a Lucius las respuestas y de ahí parte su camino a lo que vemos actualmente. Básicamente este plan es la conclusión a la cual Lucius llegó de las visiones de Astro, o eso es lo que pienso que pasó. Pregunta número 2. ¿Crees que Astro sea el jefe final, ya que dejó encargado a Dramelech para que lo despertara o hiciera algo para traerlo de regreso? La teoría de que a Dramelech está esperando un momento, o en pocas palabras sirve a otra persona y solamente usa a Lucius para el momento, está creciendo poco a poco. No te voy a negar que pareciera que no es como que Lucius el enemigo final para algunos, y están buscando este enemigo hipotético final, que en este caso sería Astro. Y la verdad, puede entender la teoría, en mi caso no la comparto, porque no tengo una prueba fuerte para creer en esa teoría. Sin embargo le voy a dedicar un vídeo, porque solamente bastaría con un solo panel para que todo eso cambie. En pocas palabras Vic, ¿hay posibilidades de que Astro sea el enemigo final? Sí. Podría pasar de un 0,1% a un 90%. Así de poderoso es esta historia de Yuki Tabata, para que vean muchachos. Vamos con las preguntas de Black. Hola Vic, tengo dos preguntas, hola. En el próximo capítulo pasaremos al combate en Noel vs Asher y Vanessa, y Nero llegue a apoyarla y pasemos a la batalla de Merolona vs Morris, y llegue Leopoldo al campo de batalla. Vale, estás planteando de que Vanessa y Nero se unan a la batalla de Noel vs Asher. A ver, pienso que Nero, no sé qué tanto... A ver, no, no, no. Nero sí podría ayudar. Lo que me refiero es que si hay un tipo de relación de Nero con Noel, podría será, pero Vanessa sí. Vanessa sí la veo yendo a ayudar a Noel, ya que prácticamente Noel es como su hermanita pequeña, y Noel ve a Vanessa como su hermano mayor. Así que yo creo que es perfecta para ahí. Yendo a la otra parte de tu pregunta, mencionas que Leopoldo aparezca en Mereo vs Morris, completamente de acuerdo. Más bien me gustaría que aparezca Leopoldo, porque yo creo que podría ser incluso influenciado con la antimagia. Si bien es cierto no pertenece a los Blackpools, tiene un vínculo con Asta. Pero bueno, dejando de lado que no sea influenciado por la antimagia, yo creo que Leopoldo podría utilizar su magia definitiva que debió aprender con los elfos. Recordemos que en su pelea con el apóstol de los ojos, mostró un gran control de las runas, incluso Leopoldo podría mostrar una super magia definitiva y lo podría cambiar todo. En el sentido de la pelea, no en otra cosita. Pero la cuestión de que tiene potencial, más bien sería genial que Tabata traiga Leopoldo para que al menos lo utilice, porque hasta el momento ha sido completamente desaprovechado. Pregunta número 2. Si Lichita Paladín aparece, ¿estará como refuerzo de Lucius contra Asta y Libe para afectarlos? Más bien a Libe. Saludos. Ok, ok, sí, 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 tienes ahí razón mi estimado. Si es que de verdad aparece Lichita Paladín, la única opción sería que afecte a Libe. A ver, esto puede ser un poquito feo, pero Asta no debe sentir nada por Lichita, porque él no ha vivido nada con ella. Es cierto que ha visto los recuerdos, pero solamente es para comprender a Libe, que ahorita Asta dice, sabes que mamá yo te quiero, o no tendría sentido porque no ha estado viviendo con ella. Ahora, regresando con el caso de Libe, realmente le afectaría. A ver, yo pienso que Libe ya maduró en ese aspecto, o mejor dicho, ya superó la muerte de su madre. Es cierto que ver nuevamente a Lichita como un enemigo posiblemente le llegue a sus sentimientos, pero yo pienso que lo podría superar. No por nada, ahí está Asta. Más bien, si es que pasa eso, sería un buen momento para los dos. Pero bueno, será cuestión de esperar. Vamos con las preguntas de almas. Hola Vic, hola. Saludos desde Argentina, un zapatíbalo de Perú. Mis preguntas son. ¿Crees que Asta se declare a Noel algún día? Pareciera no tener interés alguno en ella. Es que mi estimado no lo tiene en el sentido romántico. Lo tiene en el sentido que su compañera era una buena amiga, pero verla como una mujer así para una pareja, no. Recuerda que hasta hace unos 7 días, cronológicamente en el mundo de Black Clover, Asta amaba a la Sister Lily. Y una vez que ella la rechazó por última vez cuando Asta se declaró, ahí Asta comprende que no puede cambiar la mente de las personas. Por ende, tiene que empezar a superarlo. Más bien sería feo que después que Asta sea rechazado por la Sister Lily, automáticamente ese amor se borre y se enfoque en Noel. Incluso en mi moza o en mi chica o en lo quien sea. No tendría sentido, Asta no es un tío así. Ese amor que tiene Asta por la Sister Lily, por más que la ha rechazado, poco a poco tendrá que desaparecer. Por eso pienso que actualmente, en la edad de Asta, no vamos a ver un tipo de relación con Noel, no. Para más adelante sí, porque habrán pasado años y es el tiempo más que suficiente para que Asta supere el amor por la Sister Lily y se enfoque en otras personas. Y ahí entra Noel o Mimosa o Ichika o quien sea. Ya saben que en mi caso yo apoyo a Noel. Pregunta número 2. Si regresa Mars de diamante, ¿vendrá con un power up? Porque su poder mostrado antes sería totalmente inútil. Bueno, mi estimado, por ahí me comentaron que debido a que Mars tiene magia de mineral y él utiliza diamantes para atacar, el diamante es creo un elemento, un objeto o algo que el tiempo pues no le quita nada. O sea, por más que pase el tiempo, el diamante se queda igual. Por ende, la magia de Mars sería inmune al tiempo. Y sinceramente me gustó mucho esa teoría que me comentaron por ahí. Ahora, el hecho que Mars aparezca es cosa diferente. Y la verdad me gustaría que pase, porque recordemos esas últimas palabras que tuvo con Asta. Se puede apreciar como Mars le dice que es su amigo. Y que si es que tiene problemas, que lo llame, que él sin duda va a ir. Y hasta le dice, ok, igualmente mi estimado. Yo creo que si existe una única posibilidad para que Tabata vuelva a traer a Mars y al menos haga algo para que no termine completamente desperdiciado, es esta o nunca. Vamos con las preguntas de Carlos. Hola Vic, hola. ¿Por qué se dividió el capítulo de Black Clover en dos? Algunos comentaban que era porque Tabata quería centrarse en dos cosas y dividió el capítulo. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo a mi estimado Carlos con lo que se menciona. Y el hecho que Tabata haya dividido esas páginas en dos capítulos puede indicar que posiblemente se enfoque en dos frentes. Es bastante probable que ese pensar se cumpla, pero tendremos que esperar. En mi caso pienso que es justamente eso lo que menciona. Pregunta número 2. ¿Crees que será como en el anterior capítulo que se centró en personajes secundarios? ¿O será algo importante como el Asta vs. Lucius o el pasado del clan Yami? Sí, pienso que posiblemente en un capítulo se enfoque en el desarrollo, por ejemplo, de Yami contra Morghen Paladín, junto con Ichike, junto con Nach. Posiblemente se enfoque en el pasado del clan Yami o mejor dicho, en lo que falta o en lo que resta del flashback de Ichika. Y después en el otro capítulo se puede mencionar algo sobre los demás Black Pools que pelean con un clon de Lucius. A fin de cuentas, recordemos que los Black Pools han llegado para cambiar toda esta balanza. Vamos con las preguntas de Tincho. ¿Volverán Fanny y Mars para el arco final? Ojalá. Pero si tuviera que elegir de los dos solamente uno, sin duda elijo a Mars. Más que nada porque Fanny ya tuvo su momento, por así decirlo, en el bosque de las brujas. Yo creo que Mars, con esas palabras que dijo al final cuando habló con Asta, te estaba prometiendo, o mejor dicho promete al lector que lo veremos más adelante, pero nunca pasó. Aparte creo que la aparición de Mars sería algo bastante interesante, ya que Lucius amenaza al mundo entero y Mars es, por así decirlo, el líder o el máximo protector del otro país que está al lado del Reino del Trébol. Me refiero a Diamante. Vamos con las preguntas de Dylan. Hola Vic, hola. Espero que usted esté bien. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo hasta piensa ganarse la confianza de todas las personas en el Reino del Trébol? Porque Juno tiene más posibilidades de convertirse en el Rey Mago. Muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta está justo enfrente de nosotros, o lo estamos viviendo actualmente. El hecho que Asta aparezca y se una para la batalla y así enfrentar a Lucius y salvar a todo el Reino, es como que suficiente o es algo primordial para que los nobles ya le tengan menos miedo a Asta. No creo que el miedo desaparezca, pero sin duda se va a reducir mucho. Esto es muy esencial. Vamos con la pregunta de Alexis. Hola Vic, tengo una pregunta. ¿Tú crees que hasta el final del arco utilice una técnica como Lich en la que utilice el maná de todos para lanzar un super ataque como el arco del demonio? Lich utilizó el poder de la espada y acumuló el maná de los elfos y así lanzó el león supremo. A ver, yo creo que Asta sí podría usarlo porque ya agarró el maná o, bueno, el elemento de Noli lanzó un tajo en ese sentido. Yo creo que sí, pero ahora que Asta tiene más control de la antimagia y ha sacado el tema de los Black Bulls antimágicos, yo creo que Asta ya no se enfoca en ello. Si es que lanza un ataque así poderoso, sería acumulando mucha antimagia y en este caso sería como, pues, el Nirvana. Más bien pienso, y como lo subí en un short hace mucho tiempo, que Asta va a lanzar un super ataque de antimagia que va a ser como la vez en la cual Ichigo derrotó a Aizen, así como un tajo oscuro. Pienso que esa va a ser una muy buena referencia. Vamos con las preguntas de Rexar, buenas Vic, espero que tengas un lindo día, muchas gracias, espero que a ti también, mi estimado. Mi pregunta es, la diosa de la comida del país del sol, por su parecido a Charmy, ¿crees que podría ser la mamá de Charmy? Si es así, esto significaría que los enanos en algún momento pasaron por el país del sol. Saludos desde Chile, un solo patibro desde Perú. Sí, Rexa, es una muy buena conclusión, el parecido de Charmy, dejando de lado que podría ser solamente una broma estética, sin duda da a entender que es pariente de Charmy. Ahora, no me acuerdo muy bien cómo es el diálogo, pero creo que se menciona que esa leyenda pasó hace mucho tiempo, entonces significa que tendríamos que ver cuánto tiempo pasó. De esa forma podríamos entender más cositas, pero no creo que volvamos al país del sol. La única opción que queda, es que sepamos el flashback de Charmy, y sería interesante que en este capítulo que viene bueno en los dos, se mencione algo parecido, o se muestre que más adelante se va a tocar. El único detalle es que parece que Charmy no recuerda nada, así que tendría que pasar algo para que Charmy recuerde y veamos su flashback, pero no sé qué podría pasar, pues. Lo único que se me ocurre es que justamente le golpeen en la cabeza, y eso ocasiona que los recuerdos aparezcan nuevamente. Otra cosa, no se me viene nada a la mente la verdad. Y bueno gente, con esto llegamos al final de este peer, la verdad muchas gracias por dejarnos sus preguntas, a pesar de que el manga de Black Clover tenemos que esperar mucho tiempo para un nuevo capítulo, las preguntas que me dejan son muy interesantes. Pero bueno, para hacerles recordar que este 30 de abril sale un nuevo capítulo de Black Clover, dividido en dos, que será el 370 y el 371. El total de páginas son 46, sin contar las páginas a color, si es que solamente es un color page será una, y si es un color split serán dos. Ah, y también les hago recordar que si no me equivoco en el mes de julio, sale a la venta el Blu-ray de la película de Black Clover. ¿Y eso qué significa, Vic? Bueno, tendremos la película con mucho más detalles, que posiblemente sean escenas extras, una que otra imagen, ya veremos. ¿Eso importa, Vic? Bueno, depende, como dije, depende de ese contenido. Ya para acabar no se olviden que hay una meta de likes en este video, si es que llega a 400 si no me equivoco, subo más preguntas ya que hay muchas por responder. Y ahora sí, nos vemos en una siguiente oportunidad. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este video, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto en Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde publico cositas más personales, y en TikTok donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga, y quién sabe para más adelante más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo para ustedes por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias y les mando un gran abrazo. Ey, ¿quieres ser un VIP? Allá abajo hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerda siempre superar tus límites. Adiós. 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 Gracias por ver el video.